Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Preguntábamos sobre lo que la gente piensa, de quién quedaría en segundo lugar en las elecciones del próximo 19 de mayo. Vamos a ver, señor director, si nos ayuda, sobre quién quedaría en un segundo lugar en las elecciones del próximo 19 de mayo. El 57.4% dice que quedaría en segundo lugar el doctor Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo. El 23.6% dice que Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El 8.9% dice No Saber. El 6.6% dice que Luis Sabinader, candidato presidencial del PRM. El 2.0% dice que Miguel Vargas, candidato presidencial del PRD. El 0.8% dice que ninguno. El 0.4% dice que Roque Espaillat, del Partido Socialista Cristiano. Y el 0.3% dice que María Teresa Cabrera, de Frente Amplio. Vamos a la próxima lámina. Ahí la tenemos, clima electoral dominicano, Belki Castillo. ¿Por quién votará para presidente en 2024? Por Luis Abinader, un 61.4%. Por Leonel Fernández, 23.1%. Por Abel Martínez, un 10.8%. Y se hace una relación con las mediciones anteriores de marzo, febrero y enero. Entre enero al día de hoy hay un porcentaje de cuatro puntos y tanto de diferencia con el presidente Luis Abinader. Bueno, vamos a ver. Seguridad del voto es la próxima lámina. ¿Qué tan seguro está de ir a votar por su candidato, señor Salvador Sánchez? ¿Qué tan seguro está de ir a votar por su candidato? El 89.2% está seguro de ir a votar por Luis Abinader. El 8.7% poco seguro. El 1.8% nada seguro. El 0.3% no sabe. El 82.5% está muy seguro de ir a votar por el doctor Leonel Fernández. El 15.1% poco seguro. El 2.2% nada seguro. El 0.2% no sabe. El 80.0% está seguro de ir a votar por Abinader Martínez. El 16.9% poco seguro. El 2.3% nada seguro. El 0.8% no sabe. Es decir, todos los candidatos tienen más de un 80 o 90% de seguridad en sus votantes. Eso es cuando la gente se identifica y dice, yo voy a votar por tal candidato, entonces a esa gente se le pregunta, ¿qué tan seguro está de votar por ese candidato del que usted dice que va a votar? A esa persona se le hace esa pregunta. Está seguro de ir a votar por el suyo. Vamos a ver la parte del rechazo a candidatos presidenciales, señor Napoleón de la Cruz. ¿Por quién usted nunca votaría? El 33.3% dice que no lo haría por Leonel Fernández. El 23.3% por Luis Abinader. El 12.5% no votaría nunca por Miguel Vargas Maldonado. Un 12% por Abinader Martínez. 6.8% no sabe. 6.3% por ninguno. 1.8% por Roque Espaillat. Otro 1.4% dice que no sabe, no votaría por nadie. La más baja tasa de rechazo la tienen Virginia Antares con un 0.9%, Carlos Peña 0.8%, María Teresa 0.5% y la más bajita de todo, Fulgencio Severino 0.4%. La próxima pregunta, ¿por quién votará usted en las elecciones del próximo 19 de mayo si los candidatos fueran Leonel Fernández y Luis Abinader? Solo se miden ahí en ese escenario dos candidatos. Cuando se mide a Luis Abinader frente a Leonel Fernández, el resultado es el siguiente. 59% de los encuestados dice que votaría por Luis Abinader y 37% dice que lo haría por Leonel Fernández. Un 3% dice que por ninguno y un 1.0% dice que no sabe. Pero cuando miden a Luis Abinader frente a Abel Martínez, el mismo 59% dice que votaría por Luis Abinader y el 35% dice que lo haría por Abel Martínez. Es decir, que Leonel Fernández sería mucho más competencia para Luis Abinader con una diferencia de dos puntos cuando se mide a Abinader frente a Abel Martínez. Ese es el resultado. Vamos a la próxima lámina, posicionamiento de partidos políticos, Berk y Castillo. ¿Cuál es su partido de preferencia? 50%, 50.0% dice que el PRM. 17.4% Fuerza del Pueblo. 14.8% PLD. 14.7% dijo ninguno. Muy alto. 1.1% partidos reformistas, social, cristianos, todavía canta el gallo. 1.0% el partido del Hacho. Y otro, un 1.0%. ¿Le queda una candelita al Hacho? Hay que trabajar, sí, hay que trabajar ese 14. Quiero compartir con ustedes, con mis compañeros, con Berk y Castillo, Napoleón de la Cruz, Salvador Sánchez, de EN Televisión, de Proceso.com.do, de 710.com.do, su impresión sobre esta parte. ¿Cómo el partido de la liberación dominicana está marcando un 14.8%? El partido de la liberación dominicana, 20 años en el ejercicio del gobierno, una estructura formidable como partido, presencia en todo el territorio nacional y en el exterior. ¿Qué estaría ocurriendo para que este partido, y es la parte que a mí más me llama, que la fuerza del pueblo esté creciendo? El partido es entendible por el liderazgo del doctor Leónel Fernández. Lo está conquistando el partido revolucionario moderno. Pero el partido revolucionario moderno tiene 50.0%. Es entendible para un partido que está en el gobierno, que tiene como líder al presidente Abinader, que sale con una puntuación de cerca del 60%, o en ocasiones por encima del 60%. Pero a mí me llama, bueno, no me llama la atención lo del partido reformista, no me llama la atención lo del partido revolucionario dominicano, que todo el mundo sabe que va en caída libre, ¿verdad? Producto de la conducción de esos partidos, o por la razón que fuere. Pero en el caso concreto del partido de la liberación dominicana, sí me resulta interesante analizar qué estaría pasando. Y la pregunta a ustedes, a lo mejor tienen alguna idea distinta. Dos detalles. Las candidaturas, que influyen favorablemente en el caso de la Fuerza del Pueblo, la de Leónel Fernández es más fuerte candidatura que la de Abel Martínez, ese es un elemento. El otro elemento, fíjense que la diferencia no es tan alta entre Fuerza del Pueblo y... Cerca de tres puntos. Cerca de tres puntos, y hay un 14.7% que ha decidido, o que dice que ninguno... No ha decidido. No ha decidido cuál de ellos será. Y la fortaleza del PRM es razón no solo de que está en el gobierno, sino de que se ha mostrado compacto. Por primera vez, un PRD, porque es la herencia PRD, el PRM de hoy, transformado, se muestra compacto. Todos alineados detrás del candidato, de un liderazgo que se ha fortalecido. Entonces, eso influye frente al hecho de que los otros no han dado muestra, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, de la suficiente unidad opositora frente al oficialismo. Incluso en un momento convocaron una rueda de prensa y todo el mundo estaba entendiendo que iban a dar a conocer una unidad monolítica que no se produjo. Mira, si fijas, ese descenso en la 13 anterior encuesta nuestra se veía venir. Lo que pasa es que se lo atribuíamos al candidato y no al partido. Cuando tú medías candidato, Lionel aparecía arriba, pero el PLD aparecía arriba. Ahí te estaba dando el diagnóstico de que la estructura del PLD se iba debilitando. Y por el fenómeno de la popularidad de Lionel, como es una encuesta donde tú le preguntas a la gente, que no son a los militantes propios, te da ese resultado. Pero si un miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que creía en los ideales y en los principios de voz, que fueron los que lo llevaron a abrazarse de la estrella amarilla, me dice hoy que está desencantado. Yo como, o sea, eso genera el desencanto también en general. Bueno, yo creo que habría que esperar el 19 de mayo, que es la encuesta definitiva, ¿verdad? Porque habría que ver cómo el PLD se emplea a fondos para que sus militantes voten y participen. Frente a un partido joven, digo, no es joven, el Partido de los Trabajadores Dominicanos tiene más años de fundado que el PLD. Es un partido viejo con una estructura renovada que le han cambiado los símbolos, que le han cambiado el color y que lo han llamado ahora Fuerza del Pueblo. En lugar, el color es el mismo, sí, le han cambiado el símbolo, el color varió un poco, pero es el verde, el verde, el verde, el verde. El negro era el mismo color. Y tiene una simbología distinta ahora, tiene un emblema, bueno, para convertirse en lo que es Fuerza del Pueblo. Ahora bien, habría que ver si ese partido renovado tendría las estructuras nacionales que tiene el PLD para movilizar la gente a votar. El ingrediente nuevo del día, del domingo, de este domingo, del expresidente Medina pudiera ser un estímulo importante, muy peligroso, porque pudiera entenderse que es una convocatoria a la violencia cuando manda a destruir los campamentos que pueda levantar el PRM supuestamente para comprar votos. Ese es un elemento que a lo mejor tiene el propósito de envalentonar a la estructura peleadita para que defienda el voto el día de. Vamos a ver, le agradezco compañeros, Salvador Sánchez de Siete Días, Bélgica Castillo de Proceso, Napoleón de la Cruz de EN Televisión, su participación. Un servidor, Daniel Cantra, igual, agradece a todos, a ellos, a ustedes, por la sintonía. Hasta la próxima.